Música Noche soñando, rodando la rueda Caramba, me metí, me metí entre las nubes Caramba, pedaleando, pedaleando, rodando la rueda Caramba, me subí a la bicicleta, rodando la rueda Música Por el cielo volaba, Caramba, iban conmigo Echando una carrera, con sus amigos, rodando la rueda Por el cielo volaba, iban conmigo, rodando la rueda Unos amigos vi, Caramba, por todas partes Llegamos a Saturno, también amaretero, dando la rueda Aire, corrido, flaneta, Caramba, y en bicicleta Música Por el cielo volaba, Caramba, iban conmigo Echando una carrera, con sus amigos, rodando la rueda Por el cielo volaba, iban conmigo, rodando la rueda Unos amigos vi, Caramba, por todas partes Llegamos a Saturno, también amaretero, dando la rueda Aire, corrido, flaneta, Caramba, y en bicicleta Unos amigos vi, Caramba, iban conmigo, rodando la rueda Unos amigos vi, Caramba, iban conmigo, rodando la rueda